Madrid, la capital de España, donde íbamos a grabar el tercer y penúltimo episodio de la serie antes de irnos a la Final Four. Empezaríamos el viaje visitando un par de pistas de baloncesto en la calle. Bienvenidos al tercer episodio de The Euro Game. Estas visitas rápidas nos fueron bien también para practicar un poco el tiro, para estirar bien y para tocar un poco de balón para prepararse para los entrenamientos y partidos posteriores. Aquí cambiamos un poco de localización, fuimos a otra pista y empezamos a hacer un poco de trickshots que ahora vais a ver. Estuvimos más de media hora intentando este trickshot hasta que el cámara dejó de grabar y yo la metí. Aquí la cara de tonto que se me queda. Estamos con ni más ni menos que con The Lawyer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Uno de los mejores streetballers de Europa. Tenemos un ratito con él. Vamos a grabar la serie también con él, pero algo para el canal. Queremos hacer algo rápido y bien chulo. Un trick que me voy a enseñar, un movimiento que digas, esto, para humillar a alguien en una calle, en un partido de un 3x3, es lo mejor. ¿Sí? Vale. A ver qué más vamos a hacer. Cuando un defensor está muy pegado a ti. Vale. Típico que te viene alguien... Generalmente. Generalmente tapan el centro, ¿vale? Y nos dan la bala. Lo que hacemos en el primer bote, en vez de tenerlo, abre, lo que hacemos es, nos desplazamos, ¿vale? Tiramos el balón, ahí, ¿vale? Damos estos dos pasos, ¿vale? Para hacer que nuestro reemplazamiento sea superior. Eso tiene que llegar aquí. ¿De acuerdo? Es aquí, lo recojo y ya tengo un espacio para decidir, pipase, tiro. Yo, según recibo, acomodo para el tiro. Vale, ya tenía la primera opción, porque se trata de meter canasta. ¿Vale? Acomodo para el tiro. Si él viene, vale. Muy importante, cuando él viene, no cambiar ahí, porque sería subador. Si no, cuando él viene, cambio. ¿Vale? Con la inflación normal, ahí. ¿Lo pruebo? Claro. Corrígeme, ¿eh? Porque... Yo soy pegado a ti, aún no te van. No, yo me voy. Acá. No, arriba. Por encima de mi brazo. Claro. O por encima de mi brazo. Sí. Oblígale a que sea más autodefiente. En vez de estar lateral, bote normal. ¿Para que vaya? Claro. ¿Algún tobillo? ¿Algún tobillo? ¿Algún tobillo? Vale, la otra. Vamos, saliendo. Gol. 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 Me he sentido, me he sentido. Me he sentido, me he sentido. Para el rompamento, eh. Gol. 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 En el entreno con Lennon empezamos saltando a la comba para calentar un poco y después pasamos a los ejercicios de bote, lo cual Lennon es uno de los mejores de Europa en entrenamiento. de las manos y del bote. Fue un auténtico lujazo. En la segunda parte del entreno nos centramos más en tema cómo humillar a tu rival y está claro que una buena porra es algo que hace el público levantarse de la grada. fú. Good. En la parte del entrenamiento. Sí, bien. Vale chicos, pues ya hemos hecho el entrenamiento con Lennon Un espectáculo, me ha encantado poder entrenar Y que me enseñaran algunos tricks Ya los vais a ver todos Pero ahora es la hora de la verdad Me enfrento a él uno contra uno Tengo bastante miedo, es un tío que sabe Como humillar a sus contrincantes Pero vamos a ver, voy a ser valiente, voy a enfrentarme a él y a ver que sale Ahora mismo lo veis ¡Suscríbete al canal! Y... ¡Suscríbete al canal! Tres a uno, he conseguido que el objetivo es robarte un balón, lo he conseguido, dos, bastante bien, bastante bien, es como que me pasa que estoy pensando en la porra en que es el crossover y me olvido de decirme en la entrada normal, eso es lo que tienes que ver, claro, muchísimas gracias por tenerme, un poco de humillación pero yo ya sabía lo que me prende, me lo he pasado de puta madre y espero que esta tarde que jugamos del partido poder aplicar lo que vamos a hacer, vale, con ganas, dale, dale, chicos estamos ya en las fiestas del pacífico, vamos a jugar el partido contra los españoles, son gente buena, yo les conozco, he jugado con algunos y vamos a ver como sale el partido, realmente es el partido más duro todo lo que hemos jugado hasta ahora y vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en Atenas, en Múnich y ahora en estos primeros días en Madrid, vale, vamos allá, a ver si ganamos y os vemos en formato vamos allá a ver si nos vemos, pues eso ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!